Las noticias de la hora en RCN Radio RCN Radio conoció que el gobierno y las disidencias de Iván Mordisco busca acordar mecanismos para reanudar el cese al fuego bilateral. Según se pudo conocer, el alto comisionado de paz Danilo Rueda presidió una reunión que tuvo como objetivo establecer un mecanismo de verificación para llegar al restablecimiento del cese al fuego bilateral con las disidencias de las FARC. La fiscalía reveló que fue desmantelada una red que comercializaba medicamentos vitales que no están disponibles en el país y que eran utilizados para tratar enfermedades de alto costo. Entre los capturados hay trabajadores de farmacéuticas que obtenían medicamentos vencidos a los que modificaban las fechas de caducidad y los vendían en clínicas y hogares geriátricos de Bogotá, Cauca, Valle del Cauca, Nariño y Caquetá. RCN Radio lamenta la muerte del señor César Lule Suárez, hermano del doctor Juan José Lule, quien fue presidente del Ingenio Providencia. César Lule Suárez era visionario emprendedor y se desempeñó toda su vida como agricultor. Fue el creador de una empresa de productos veterinarios en el Valle del Cauca. La suboficial Karina Ramírez y sus dos hijos permanecen en el Hospital Militar en Bogotá, hasta donde fueron trasladados luego de su liberación tras el secuestro del ELN. Su familia espera el reencuentro una vez finalicen los exámenes médicos. El presidente Gustavo Petro anunció la apertura de mil cupos adicionales de educación superior a jóvenes de Buenaventura y señaló que les van a pagar por no matar y por no participar de la violencia. Investigadores estarán hoy en el sitio donde se presentó el accidente en el que murió Daniel Felipe Ibáñez durante un retén de la Policía de Tránsito y que generó protestas en Bucaramanga. El ejército denunció instrumentalización de la población civil por parte del Clan del Golfo en el municipio de Cáceres, Bajo Cauca, Antioqueño. Pese a que las autoridades ambientales anunciaron la llegada del fenómeno del niño en varias regiones del centro y sur del país, las lluvias no cesan y varios municipios han declarado la alerta por riesgos invernales. Hoy continúa la aplicación del nuevo programa de reunificación familiar de los Estados Unidos para Ciudadanos de Colombia, El Salvador, Guatemala y Honduras, el cual concede un permiso durante un periodo de hasta tres años para familiares de residentes permanentes. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, inicia una gira de cuatro días por Europa que iniciará en la cumbre de la OTAN, en donde se estudiará la petición de Ucrania para integrarse. Hoy en el Estadio Metropolitano de Barranquilla se viste de fiesta y tristeza, ya que en la tarde se llevará a cabo el partido de despedida del arquero del junior Sebastián Viera. La selección de fútbol playa de Colombia derrotó siete goles por cuatro a El Salvador, con lo que se quedó con la medalla de oro de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Colombia sigue de segunda con doscientas treinta y nueve medallas por detrás de México, que hasta el momento suma trescientas cuarenta y siete preseas. Veinticuatro horas de noticias en RCN Radio.